Es un proyecto de pelucas solidarias, somos de las parejas Provincia de Santa Fe y bueno, nosotros hacemos campaña de recolección y bueno, hacemos pelucas para las personas que están en algún tratamiento oncológico o bueno, aunque por alguna circunstancia perdieron cabello Esto es para adultos, para mujeres, para los niños tenemos un proyecto de gorritos que nuestras mujeres del pueblo tejen en el crochet y tienen flequillos y tienen trencitas ¿Hace cuánto que realizan esto? Y esto es un año, aproximadamente, sí, hace un año que estamos en esta etapa Primero cortábamos en el comedor de los abuelos de nuestra ciudad y a cambio un alimento no perecedero El comedor no lo estaba pasando muy bien, así que bueno, hicimos visible esa problemática y de ahí en más, somos seis, el grupo se estabilizó y fuimos creciendo también a medida que la gente iba teniendo otro tipo de necesidades Nosotras nos perfeccionamos y empezamos con esto de las peluquitas ¿Por qué Carlos Paz? Carlos Paz surgió en febrero porque ustedes tienen muchos peluqueros muy solidarios Hacen muchísimas campañas, pero las campañas tienen el cabello Así que nosotras por un pelito peleamos Y bueno, surgió la posibilidad de presentar el proyecto en la municipalidad y tuvimos apoyo las dos veces La primera vez fue en febrero, llevamos muchísimo pelo Y en esta oportunidad también nos sentimos muy queridas, muy cuidadas Agradecidas, los artesanos, un amor desde el espacio Hasta Saumerio, lo que sea Así que buenísima gente ¿Cómo le fueron estas dos jornadas? Muchísimo Juntamos mucho cabello La gente llegó a nosotros Siempre con un fin solidario Así que estamos muy contentas porque Carlos Paz siempre nos recibe con los brazos abiertos ¿Hombres, mujeres, grandes y chicos? De todo Hasta una señora que tenía el pelo corto quería donar lo mismo Pero pobre, bueno No, no nos daba con el largo Pero lo mismo, sacamos la foto, vino, nos regaló un ratito de su tiempo Ustedes también arman las pelucas, ¿no? Sí, también armamos las pelucas ¿Mucho trabajo eso? Mucho Muchas horas de trabajo eso ¿Y son diferentes etapas? Sí Y nosotros nos distribuimos las tareas Como te dije, somos seis Dos hacen las cortinas Pegan el pelo Se pegan cinta Después pasa el cortinado Y las chicas Son unas 16 costuras por cada cortina Y después se va cosiendo a mano A un casquito que se hace en una tela elastizada Y cada peluquita tiene unas 16 cortinas Así que es bastante Nosotros decimos que son muchísimos mechones de amor Que lleva cada peluca Porque vos viste que dona, dona con mucho amor Y bueno, hoy tuvimos Nosotros habíamos traído dos preparadas Una color chocolate y una rubia Por si surgía la posibilidad de colocarlas Bueno, y hoy tenemos una señora Que se fue muy contenta a festejar al Día del Amigo Estrenando su peluquita ¿Y en esta señora qué problema tenía? Terminó la quimioterapia hace unos dos meses Así que está en la etapa de crecimiento Bueno, falta asistencia psicológica Siempre decimos lo que es atención hospitalaria Pasa en nuestra provincia también Se hace lo que se puede Y bueno, nosotros brindamos un poquito de ayuda en ese aspecto también ¿Con posibilidades que vuelvan de nuevo a Carlos Paz? Calculamos que en febrero Y de todas maneras tenemos peluqueros que van a recolectar de sus peluquerías Así que estamos viniendo una vez al mes Y si alguien se quiere cortar en su peluquero de confianza Bueno, en nuestra página explicamos cómo se hace la recolección Y después suben una foto Que vendría a ser la garantía de que el cabello va a llegar a donde tiene que llegar Bueno, Jorge, acabas de donar tu pelo aquí en Peluqueras de Corazón ¿Por qué tomaste esta decisión? Porque me pareció que estaba bueno para lo que estaban juntando y nada, eso ¿Hace cuánto que tenías el pelo largo? Cuatro años y medio más o menos ¿Mucho trabajo para mantenerlo? La verdad es que no No, ni mucho trabajo para mantenerlo Si molesto tener que cuidarlo un poco Pero ya está, digamos ahora me servía poder donarlo Y creo que a las chicas les sirve Así que esa era la cuestión ¿Y cómo te enteraste de esto? Me enteré por internet, por Facebook Una de las chicas amigas mías puso la nota en Facebook Y de ahí leí los horarios y de ahí vinimos para acá ¿Logaste con alguno de tus familiares, amigos? No, no, no Solamente con mi señora que vinimos Y ella también donó Que ella también se cortó bastante pelo Pero a ella le dolió más Bueno, pero te acompañó entonces tu mujer Sí, sí, me acompañó con mis hijas Todos estamos acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!